Se está convocando en la universidad a través de las redes sociales, a través de comunicados de prensa como se está haciendo a toda la comunidad universitaria y a la sociedad también que entienda que la universidad en peligro significa también un problema para toda la sociedad. Entonces, bueno, estamos convocando de manera coordinada entre los cuatro claustros, lo cual le da mucha fuerza. Las autoridades están adhiriendo también y van a participar. Entonces, bueno, creemos que va a ser, instamos a que sea una participación masiva para que, bueno, el mensaje sea contundente. ¿Cuál es el cronograma de actividades previstos? Mañana se va a concentrar a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, la rotonda que está frente, digamos, al Colegio Libro Pierini y desde ahí se va a marchar hacia la Plaza Roca para realizar la lectura de documentos y concentrar ahí todo el reclamo. Se espera que sea masiva la participación. Sí, nosotros creemos que sí, digo, ayuda la conjunción de las dos medidas de fuerza que tiene el gremio tanto docente como el gremio no docente y los estudiantes también, bueno, están siendo convocados. Hoy tenemos una reunión con todas las agrupaciones también para que sea masiva la participación y consciente, por sobre todo.